El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, considera que el Sistema Único de Salud es solo propaganda para el gobierno, asegura que esté seguro, debe ser cumplido, pero según su parecer el gobierno central no garantiza la sostenibilidad. Hay que ser bien honesto, la infraestructura en todos los hospitales de tercer nivel fundamentalmente, y en Bolivia y también en La Paz, no están en condiciones, están totalmente saturados. En La Paz los hospitales de emergencia y también las salas de quirófanos prácticamente están saturadas, y ahora con servicio gratuito va a ser peor, eso es una realidad.